Para las lindas, Isabelita e Ivana Lucía, perdón Hasta que ha llegado mi papel, porque el otro más no quiero ser Me cansé de tu juego, de ser el amante, la otra mitad de tu vida vacía Olvídame, el te ama no lo engañes, olvídame y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro es posible que no te perdone Olvídame, por favor no me cuestiones, olvídame que yo tengo mis razones Olvídame, no te quemes las neuronas, buscándole el porqué a este absurdo Y esa tonta historia, si el pecado no es amor Solo deja un mal sabor, y a terceros tanto daño Olvídame, el te ama no lo engañes, olvídame y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro es posible que no te perdone Mariana, Valentina, Cartagena, Anilú, Tigla y Marzabina, Rueda, Salas, Princesitas, Uncoclo Nuestro capítulo quedó cerrado, haz de cuenta que nada ha pasado Olvídame, porque él no se merece que tú lo traiciones Si toda su vida a ti te lo ha entregado Olvídame, él te ama no lo engañes, olvídame y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro es posible que no te perdone Olvídame, por favor no me cuestiones Olvídame, que yo tengo mis razones Olvídame, no te quemes las neuronas Buscándole el porqué a este absurdo Y esa tonta historia, si el pecado no es amor Solo deja un mal sabor, ya terceros tanto daño Olvídame, él te ama no lo engañes Olvídame, y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro es posible Olvídame, que no te perdone Luis José de Argel y mi compadre Anua en Caucasia Olvídame Olvídame, si se entera de lo nuestro es posible Gracias por ver el video.